Chivita Chivita El lobo no quiere sacar la chiva, la chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí, chivita chivita, sal de ahí, de ese lugar Sal de ahí, chivita chivita, sal de ahí, de ese lugar Vamos a buscar al palo para que le pegue al lobo El palo no quiere pegarle al lobo, el lobo no quiere sacar la chiva La chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar Vamos a buscar el fuego para que queme al palo El fuego no quiere quemar el palo, el palo no quiere pegarle al lobo El lobo no quiere sacar la chiva, la chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar Vamos a buscar el agua para que apague el fuego El agua no quiere apagar el fuego, el fuego no quiere quemar el palo El palo no quiere pegarle al lobo, el lobo no quiere sacar la chiva La chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar Vamos a buscar al hombre para que se tome el agua El hombre no quiere tomarse el agua, el agua no quiere apagar el fuego El fuego no quiere quemar el palo, el palo no quiere pegarle al lobo El lobo no quiere sacar la chiva, la chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar Vamos a buscar a la suegra para que le pegue al hombre Vamos a buscar a la suegra para que le pegue al hombre La suegra no quiere pegarle al hombre El hombre no quiere tomarse el agua El agua no quiere apagar el fuego El fuego no quiere quemar el palo El palo no quiere pegarle al lobo El lobo no quiere sacar la chiva La chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí, chivita, chivita Sal de ahí, de ese lugar Sal de ahí, chivita, chivita Sal de ahí, de ese lugar Vamos a buscar al diablo para que asuste la suegra Vamos a buscar al diablo para que asuste la suegra El diablo se quiere asustar la suegra, la suegra se quiere pegarle al hombre El hombre se quiere tomarse el agua, el agua se quiere apagar el fuego El fuego se quiere quemar el palo, el palo se quiere pegarle al lobo El lobo se quiere sacar la chiva, la chiva se quiere salir de ahí Sal de ahí, chivitas, chivitas, sal de ahí de ese lugar Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar Gracias por ver el video